1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 No todo, nomás algo no Es uno nadie, o sea, ese mato, ¿quién lo conoce? Igual creo que voy a morir No, ¿cómo vas a morir, Valentina? ¿Cómo vas a morir? Pensé que venía... ¿Qué pasó? Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Valentina No quiero hacer su intro porque se cotiza O sea, ya ni su propia intro, o sea, me invita Y ni su propia intro puede hacer la chamaca esta Y hoy estamos acá, como ya se habrán dado cuenta Con un invitado bastante especial Llamado Dead Rebel Me pidieron que lo traiga al canal Entonces, acá está Y espero que este video... ¡Mátalo, Valentina! ¡No haces nada! ¡Deja de hablar! Nadie le está poniendo atención a tu comentario No me sale Y a todos, chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Para que se encuentren, lo mejor me encuentro acá en un nuevo video Estamos acá en un video de Skyward Skypixel Con un invitado bastante especial Llamado Dead Reveal Oye, tres veces que ya dijiste invitado especial Ya no me siento tan especial ¡Ya vienen acá! ¡Vienen a atacarnos con el Focus! ¡Con el maldito Focus de mier...! ¿Otra vez con tu intro o ya? ¿O ya nos...? ¡Ya no! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuatro veces! Ya, ya, ya me cansé Ya me cansé, ya me cansé Entonces, bueno, estamos acá en otra partida Una vez más Quinta vez ¿Cómo están? Cuarta, cuarta No voy a hacer salud de vuelta Somos malos Bueno, sí Es que no sé contar, perdón Uno, tres Entonces, sí Voy a preocuparme un poquito más igual en hacer PVP En vez de estar hablando Porque si no, Dead se queja Y no va a querer grabar nunca más conmigo Y no va a querer... ¡Pero cállate pues ya! ¡Güey! ¡No le para la boca a esta chamaca! ¡Para! ¡Dale un micrófono! ¡Bueno! Y no lo deja Es que bueno, ¿qué querés que hago? ¡Buena, buena! ¡Uy, uy, uy! Es que me caía, ¡eh! Es que me caía ¡Uy, no! ¡Para, para! Que tengo cosas para vos ¡Uy, uy, uy! ¡Me matan! ¡Ay! ¡Me caí! ¿Te caíste? ¡Ay! Esta vez se me caí Esta vez se me caí ¡Bravo, bravo, Valentina! ¡Bravo! Tienes que hacerle así Ya, 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 ya Y luego ya, ya, ya Y luego ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Ah! ¿Viste cómo te salió? ¿Te salió? ¿Te salió? ¿Y GG? Ok, recorditas las cosas ¿Son recositas las...? ¿What? ¡Valentina con el Fly! ¿Vieron ese hack de Valentina? Sí, sí, la verdad es que tengo Fly, perdón Lo acabo de grabar, ¿eh, Valentina? ¡Metele, metele, metele! ¡Tíralo, tíralo ahí, tíralo! ¡Tapá el agua, tápá el agua! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí estás, estás, bien, bien! No, llego Uh, buenisima Oh, pero hay otro, hay otro atrás de mi Ya no tengo miedo Me regreso compañera, vámonos O no puedo regresarme compañera No puedo regresarme Tengo miedo Uh Ahí te va, ahí te va, ahí te va No, no, no No tengo nada, yo dame Me va a venir, esta es la vencida dijiste Lo he matado Dame cosas, dame cosas porque no tengo nada Viene otro, viene otro, viene otro Lo he matado, sí, lo maté Ahí está, ahí está, genial Madre mía, que la estoy liando compañera Le podemos hacer el clean up Algún de 3, 1, o no No, 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 no Y no se lo viste Lo maté, lo maté Dale, metele, metele Nice Dame las cosas Charnes 4, Charnes 1, perdón Típico Charnes 4 ¿Dónde? Déjame lo maté Muerto, 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 se murió Lo maté, lo maté con el arco ¿No tiene más cosas para mí? Uy, que casi me muero A ver, acá viene la gente No, 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 no vayas GG, lo maté, maté Eh, Valentina, necesito cosas No, yo tampoco tengo nada, boludo Ok Se vienen dos, se vienen dos Acá viene, acá viene una que viene, sí, sí, sí Yo tengo una, una sola aquí Ok Uh, me sacan bocha de vida Madre mía ¿Me he muerto? No, madre mía Que casi me vuelvo a morir, eh Casi, eh Ok, tú dime, eh, porque yo ya estoy listo Para estos dos que vienen por acá Dale, ahora, ahora, ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? En el cielo ¿Te has muerto, Valentina? Adiós, compañero No, te digo que estoy, te digo que estoy en el cielo porque estoy en Skywars ¡Madre mía, he ganado! ¡Madre mía, solito he ganado! ¡Soy el puto amo! ¡Madre mía! ¡No! ¡H只os el puto amo! ¡No, hermano! ¡Your love to sea! ¡Your amor to a mi— ¡Suscríbete al canal!